señores, los pescadores incansuarados de madera a diario surcando el mar nuestro pero también a diario se preparan ahora durante todo el año ¿saben para qué? para participar de esta fiesta ciudadana la de mayor convocatoria en nuestra zona el carnaval de verano 2011 en San Antonio recibe a la murga y comparsa de los pescadores artesariales la más antigua de nuestros carnavales saludamos con aplausos llenos de cariño a los pescadores artesanales señoras y señores, estamos haciendo fiesta